Bien, pues nada, a partir de esta pantalla principal de Blackboard Collaborate, en la que de momento no hay nadie todavía en la sala, nada más que nosotros, vamos a ver cómo podemos lanzar el asistente de audio y vídeo para asegurarnos de que nuestra cámara y nuestro micrófono funcionan correctamente. Para ello, en la parte inferior derecha tenemos el botón morado o rosa que podemos desplegar para abrir el panel de Collaborate y a continuación, donde aparece la rueda dentada, el cuarto de los iconos, que se llama Mis ajustes, podemos pinchar ahí y encontraremos una opción en la parte superior que se llama Configure su cámara y su micrófono. Pinchamos sobre esta opción y a continuación se lanza ya lo que se le llama una prueba de audio. Ahora mismo, cuando estamos hablando, vemos que se mueve una barra de color rosa en pantalla que dice que el sonido es correcto y en un momento dado podríamos cambiar de micrófono, si tuviésemos varios micrófonos conectados y seleccionar algún otro si lo necesitamos, de así, de esta manera. Muy bien, una vez tenemos comprobado que esto suena bien, que se nos escucha correctamente, pulsaríamos en el botón si funciona y automáticamente se nos va a cargar la prueba de vídeo, que sería el segundo de los pasos. Lo mismo, si tuviésemos más de una cámara, podríamos seleccionarla aquí en el desplegable y si consideramos que nuestra cámara ya funciona correctamente, le decimos si funciona y con eso acabamos nuestra prueba de audio y vídeo.